Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches Juan Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches Patricia Moreno. Buenas noches Juan Carlos. Buenas noches Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, comenzamos con alguna entrevista. Bueno, Jorge, lo de San Martín es un campeonato que es tremendo porque han tenido una fase clasificatoria dificilísima. Llegaron a sumar los segundos en punto, después unida y vuelta que también, y ahora les puso un solo partido. ¿Cómo lo vivís? Bueno, es lo mismo que como lo vive el hincha, digamos, con la ilusión de que se pueda cumplir con el objetivo que hemos buscado. Creo que durante todo el año hicimos un gran trabajo, en lo institucional, en lo deportivo. La verdad que San Martín este año ha crecido muchísimo. Y bueno, para seguir creciendo hay que tener la frutilla al postre, que es el domingo. O sea, sería ideal que podamos lograr ese objetivo porque le va a servir mucho fundamentalmente a San Juan. Hay mucha gente que está convencida de que no es así. Hay algunos que dicen, al presidente San Martín no le conviene ascender. Vos lo has explicado ya muchas veces, pero ¿por qué no le explicas por qué sí te conviene ascender? Y porque, a ver, creo que es pasar de pobre a rico. Esa es la diferencia grande. San Martín, todas las cosas importantes que tiene, el predio, las compras de inmuebles, todo lo ha hecho en primera. Ha invertido en cosas muy importantes para que el club siga creciendo y lo ha hecho en primera división. Y si alguien piensa que a mí decir que no conviene jugar, está equivocado. Si no, estaríamos jugando a lo mejor con otro equipo, gastaríamos menos dinero en presupuesto. Pero todos los años hacemos el esfuerzo para poder lograr un objetivo. Hay veces que se te da, a veces que no. Ese es el que es admirable. Lo hemos visto en otros campeonatos, otros años. Y este, como estaba este domingo, es admirable el ser. Este año, este partido que pasó, vivimos algo muy especial. Por la gente, creo que la gente se dio cuenta que estamos a un paso de jugar en primera división. Y que creyó en nosotros. Creo que me hubiera gustado que la gente hubiera creído antes y que nos hubiera acompañado. Y a lo mejor hubiéramos llegado a un lugar distinto. Porque la gente creo que es un gol. Para nosotros es un gol. La gente apoya. En el partido contra el Boy, íbamos perdiendo y la gente se levantó y nos llevó y ganamos el partido. Y el domingo pasó igual. Y seguramente el domingo vamos a ser locales. Porque va a ir más gente de San Juan que de Mendoza. Hemos puesto a la venta las entradas y hemos vendido 2.000 entradas en 15 minutos. Ahora. Ahora, esta tarde. O sea que creemos que la gente está ilusionada. Insisto, sería lo mejor que le puede pasar. Ojalá que se dé. Porque vamos, pueden buscar los objetivos. Lo hemos buscado siempre. Y insisto, hicimos un gran trabajo todo este año. Antuña, que lo hemos traído varias veces este año. ¿No se cansa de repetir el papel de la dirigencia del fútbol? Que siempre uno piensa en el jugador o en el técnico. Él habla mucho del papel de la dirigencia de Monsa Martín. A ver, yo creo que de una vez por todas hay que darse cuenta que para que existan jugadores, para que existan cuerpos técnicos, tiene que haber las instituciones y tiene que haber dirigentes. Y si no hay dirigentes, no. Yo creo que la dirigencia de San Martín ha cumplido un gran papel este año. Hace 20 años que estamos, hemos ascendido 3 veces. Nos hubiera gustado quedarnos más tiempo en primera. Pero bueno, son esas cosas que tiene el fútbol que hace que tuviéramos que descender. Creo que nos pasaron todas. Aprendimos de todas. Y seguimos luchando por dar lo mejor al club en infraestructura, en todo. Hemos hecho obras este año muy grandes que se van a inaugurar dentro de 10 días. Son muy importantes para el club con inversiones de muchísimo dinero. Que tienen que ver con que el año que viene pueden haber 1.500 chicos en las escuelitas de fútbol. Con las canchas de fútbol sintético. Muchas veces, unos como San Juanino, como Inter, dicen, ¿por qué no trae? Pero están compitiendo con equipos que también quieren lo mismo. Que es lo que no se entiende. San Martín de Tucumán, por ejemplo, ha hecho una inversión muchísimo más grande y no llegó. A la final ha perdido dos posibilidades. Es insólito. El equipo que más a punto sacó fue Tucumán y se quedó en el camino. Es un poco injusto. El campeonato es... La cantidad de equipos en primera quizás sea mejor, más movimiento de subir y bajar. Yo creo que hay demasiados equipos entre el Primero y Nacional B. Hay 70 equipos y me parece que es mucho. Estamos perdiendo lo que significa calidad por tener cantidad. Y me parece que en algún momento esto se debe acomodar para poder lograr que los equipos tengan... Hay jugadores de primera división que son jugadores de Nacional B. Hay jugadores de Nacional B que son jugadores del Federal. Entonces, me parece que lo que estamos perdiendo de eso es calidad. Ojalá que podamos en algún momento equilibrar esas cosas y poder lograr que haya menos equipos en cada categoría y poder... Por otra parte, uno ve el estadio de San Martín, ve el estadio de Riestra, por ejemplo, y nos dice qué condiciones tiene para jugar profesional. Ganó un campeonato. Y sí, está bien. Y ahí se le dio la posibilidad de... Bueno, nosotros vamos en busca de eso y darle una alegría a los sanjuaninos que sería muy importante. Y que todos nos pongamos la camiseta. Es hora que nos demos cuenta, digamos. El domingo estabas un poco enojado de sentir mala onda de sanjuaninos que no querían... Sí, sí, sí. Mira, yo no sé si lo dije alguna vez acá, pero en San Juan tenemos un problema bastante importante que el impuesto más grande que pagamos es el impuesto al éxito. La gente es muy resentida y por ahí... Yo lo que dije el domingo fue que a todos los que prendieron velas, digamos, que esta semana, por ahora, que las apagaran y que las volvieran a prender el domingo que viene para jugar el regional. Porque el regional tiene un montón de equipos sanjuaninos, ¿sí? Que van a jugar y que también necesitamos que les vaya bien. Y a aquellos que pusieron velas para que no fuera mal, que las cambiaran. Es lo único que quise decir, ¿no? La gente interpretó cualquier cosa y ya. Pero aparte tenés otra cuestión. Hoy, con los presupuestos mucho más acotados en el gobierno, traer equipos de primera división para un torneo que se organice a nivel provincial es difícil. No vas a traer a River, a Boca... Bueno, nosotros vamos a hacer lo posible el domingo por traerlos gratis durante todo el año que viene. No solo eso, el turismo, ¿sí? Ahí te das cuenta de la importancia. No, y ver, gastronomía, hotelería, hay un montón de cosas que se benefician. Así que me parece que tenemos que ser conscientes de que San Martín hoy puede ser una industria importante para acompañar el proceso de lo que tiene que ver con San Juan, para mejorar un poco todo. Jorge, dijiste algo que me hizo recordar. Una entrevista... Yo tuve la suerte de entrevistar a Enzo Ferrari. Y era un tipo que triunfó en todo. Me dice, no, no se engañen. Dice, el impuesto a la éxito en Italia es tremendo. ¿Lo repetís en San Juan? Sí, sí. Lo repito y... Sí, se paga. Se paga. Se paga. No sé por qué, pero... Pero parece que es una cuestión muy latina, ¿no? Sí, sí. No, en San Juan se vive. Dice, ¿por qué le va bien a este? ¿Por qué le tiene que ir bien? Y a mí no. Y yo digo, está bien. Hay gente que quiere entrar en el club que también está esperando que se pierda. Que vienen con otro fin. Es probable. Es probable. Bueno, San Martín ha sido durante muchos años, ha sido un trampolín político. Y desde que estoy yo, hace 20 años, la política no entró al club. Y creo que eso fue lo mejor que le pasó. Está demostrado, digamos. El éxito que ha tenido San Martín en los últimos 20 años no tiene que ver con la política. Los gobiernos deben ayudar a las instituciones. Las instituciones son medios de contención social muy importantes y deben ayudarla. Pero no involucrarse con un... para poder tener intereses personales. Lo he dicho siempre, lo voy a volver a repetir. Y me parece que eso está demostrado en San Martín. Por eso tiene el éxito que ha tenido durante todos estos años. ¿Ha tenido alguna característica San Martín? ¿Ha tenido épocas... arqueros que han marcado épocas? Sí. Es decir, han sido los referentes de los diferentes equipos durante muchos años. El actual también. Exactamente lo que te voy a decir. Sí, sí, el actual también. Tenemos, bueno, ha sido Sposarnik, ha sido Monasterio, ha sido todo. Primero Ardente. Ardente. Han sido todo. Y hoy este chico, la verdad que hemos tenido suerte. Hablábamos de VAR. Va a haber VAR como novedad para los equipos de Nacional B en la final, teniendo en cuenta lo que significa una final por un ascenso. Sí, sí. ¿Cómo lo tomas? No, bueno, ayer se hizo un Zoom con el presidente de la AFA, con el presidente del colegio de árbitros, con los administrativos y con el presidente de gimnasia de Mendoza. Y entre todos tomamos la decisión de que hubiera VAR y que eso es una herramienta que hay que utilizarla. Y me parece que es bueno en esta final que esté. Así que se decidió que hay VAR. El cuerpo, digamos, están, los árbitros son los mejores que hay en el momento para poder dirigir este partido. O sea que se eligió entre todos lo mejor para que se realice el partido. Jorge, eso implica que el jugador también tiene que entender que hay VAR y Cardillas que pueden pasar desapercibidas. Ahora hay muchos ojos mirando. Por supuesto. Sí, fundamentalmente las que pasan durante un córner o un tiro libre. Sí, hay que tener mucho cuidado y ninguno de los dos clubes está acostumbrado a jugar con VAR. Tienen que saber qué es lo que va a pasar. Jorge, ¿qué va a pasar con el San Juanino que vive en otro lado y quiere ir a Córdoba? ¿Tiene posibilidad de entrada o no? Todos tienen posibilidad de entrada porque hay una aplicación que tiene San Martín que se llama Acceso Fan, que ya puso a la venta las entradas y desde cualquier lugar del país pueden comprar la entrada. A lo que sí, no pueden llegar a Córdoba si no tienen la entrada puesta en su teléfono. No hay boletería para venta de entrada. Toda la venta de entrada se hace online, tanto de Gimnasia de Mendoza como de San Martín. Vamos a tratar de cuidar lo máximo posible a nuestro hincha, la gente que va a ir, porque decidimos jugar en Córdoba porque se toman rutas distintas, tanto de Mendoza como de San Juan para poder llegar. ¿Están acostumbrados aparte a operativos grandes? Sí, sí. La policía de Córdoba estaba convencida de que lo mejor que podía pasar era el tema de la entrada online, que eso significa que la gente que va a llegar a Córdoba en los micros, tanto de las hinchadas, sí o sí tienen que llevar la entrada, si no, no lo van a dejar pasar. Era impresionante precisamente con la policía de Córdoba la cantidad de cuchillos, de revólveres y todo que descubrió cuando llegó, creo que fue, era Boca que jugaba en Córdoba, ¿no? Sí. La verdad que jugar en Córdoba nos da una garantía muy importante fundamentalmente por eso, por la seguridad que tiene, ¿no? Y han tenido la buena noticia de que ver después el técnico cómo evalúa su estado, pero Nazareno Funes ya tiene la alta médica para poder entrenar. Sí, sí. Después hay que ver cómo está. Nosotros si no operaran de una apendicitis seguramente estaríamos mucho más tiempo, pero son jugadores de un nivel distinto y, bueno, creo que la baja de peso y todo ya fue recuperada, esta mañana ya entrenó y eso es muy bueno. Está también Tomás Fernández, o sea que el técnico tiene a todos sus jugadores para poder elegir. Y lo otro que hay también en este partido es que se llevan más jugadores suplentes. Eso tiene que ver con el tiempo de la larga que existe. Hay un cambio más. Que hay un cambio más en función de la reglamentación por tener 15 minutos de cada direccionario. Y después los penales. Sí, sí. También van preparados. Ojalá que sean 90 nada más y que terminemos de la mejor manera. Hay que matar los penales. Sí, sí. El corazón de uno está hecho para los 90. Está bien, pero tenemos... No está hecho para 120. El alquiler lo da confianza. Sí, sí. Y eso es importante. Yo he vivido cosas muy importantes en el fútbol, pero las mejores son con San Martín. O sea que espero vivir una cosa distinta este domingo. Esto lo dice alguien que tiene la selección nacional con todas las estrellas. Es importante. Sí, sí. Por eso lo digo. Porque me parece que uno tiene que saber que hay un sentido de pertenencia muy grande. Tiene que ver con parte de mi vida en el club. Sí. Son 20 y pico de años. O sea, creo que he vivido más en el club que en mi casa. Sí. Eso dice mi mujer. No, 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 no. No me estoy preso ya. No piramos. Así se mantienen muchos los matrimonios. ¿Eh? Es probable, ¿no? Sí, sí, es probable. Sí, sí. Me pasa que cuando llego de afuera me dicen, ya llegaste, ya volviste. Sí, bueno. Son cosas que tienen que ver con la convivencia, ¿no? ¿Entra metas la llave y de vuelta? No, no. No, todavía no. Todavía no me han quitado la llave y no me han puesto la traba. Así que estamos... Y es una satisfacción grande, digamos, que mi familia me haya apoyado siempre. Si no, no se podría. Bueno, Jorge, el mayor de los éxitos, ¿qué es el éxito de todos los sanjuaninos? Sí. Y que entendamos de una vez por todas que cuando hay un equipo sanjuanino es San Juan. Por supuesto que sí. Es más, hasta el nombre San Martín, cuando están las transmisiones, desaparece y hablan de San Juan. Sí. Esto tienen que entenderlo también. El club se llama Club Atlético San Martín. Sí. Y desde hace un tiempo a esta parte se llama Club Atlético San Martín de San Juan. Sí. ¿Sí? Todo el mundo nombra Club Atlético San Martín de San Juan. Y verdaderamente no es el nombre nuestro. No. Nos agregaron un apellido o nos casamos con San Juan. Sí. Es así. Y muchas veces directamente dicen los sanjuaninos. Sí, ojalá que se den cuenta de que podemos y que podamos realizarlo. Sería muy bueno. Muy bueno para todos. Para los de River, para los de Boca, para todos. Para los de Talleres. Sí. Que podamos traerlo a esta provincia, a todos los equipos. Gracias por invitarme y gracias por los deseos. Muchas gracias, Jorge. Gracias.